La mañana del 25, grupos de vecinos, con paraguas o sin paraguas, se congregaron en la plaza frente al cabildo, con el apoyo activo de los milicianos encabezados por French y Beruti, quienes además de las míticas cintitas, llevaban sus armas reglamentarias. Expresaron su rechazo a la maniobra y exigieron la formación de una nueva junta. La primera junta de gobierno quedó integrada por Cornelio Saavedra como presidente y los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Seis vocales completaban la nómina, los doctores Manuel Belgrano y su primo Juan José Castelli, el militar español Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes españoles Juan Larrea y Domingo Mateu. La junta se apresuró a declarar que gobernaba en nombre de Fernando VII. El acta firmada ese día dice textualmente, se depuso al virrey en nombre del rey. El 27 de mayo, la junta envió una circular a las autoridades provinciales en la que informaba sobre la formación del nuevo gobierno y solicitaba el envío de diputados para que se incorporaran a la junta según su orden de llegada a Buenos Aires. El virreinato del río de la Plata había reunido a regiones con realidades geográficas, económicas y culturales diferentes que parecían unidas por la dominación española. Las luchas por la emancipación descubrirán otra realidad. La unión entre las distintas regiones y sociedades era muy débil. Buenos Aires, ciudad portuaria y foco del movimiento revolucionario, era partidaria del régimen de libre intercambio de productos en todo el territorio del ex virreinato y pretendía convertirse en el punto obligado de la exportación de productos ganaderos y de las importaciones de los países industrializados europeos, especialmente Inglaterra. Esta situación no podía ser aceptada por las provincias del interior que encontraban dificultades para competir con los productos más baratos procedentes de Europa. En este sentido, la revolución no supuso ventajas económicas para el interior. En junio de 1810, nace el órgano de difusión de los ideales de la Junta. Bajo la dirección de Mariano Moreno, la Gaceta de Buenos Aires se transformará en un importante medio de expresión de los ideales revolucionarios. La Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación de los productos y redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación fiscal. La Junta, además, decretó la expulsión de los españoles de los cargos públicos y suprimió los honores a los funcionarios. Pero a poco de asumir el nuevo gobierno, se evidenciaron las diferencias entre el presidente Saavedra y el secretario Moreno. Moreno encarnaba el ideario de los sectores que propiciaban algo más que un cambio administrativo. Se proponían cambios económicos y sociales más profundos. Pensaba que la revolución debía controlarse desde Buenos Aires. Saavedra, en cambio, representaba los sectores conservadores favorables al mantenimiento de la situación social anterior y era partidario de compartir las decisiones de gobierno con las otras zonas del territorio. La Primera Junta pronto comprendió que se hacía indispensable llevar los objetivos revolucionarios a otros pueblos, como así también asegurar su propia supervivencia ante la certeza de que la corona española no se quedaría de brazos cruzados, por lo que organizó diferentes expediciones militares. En Córdoba, el ex virrey Liniers, junto a un grupo de funcionarios españoles desocupados, organizaron una sublevación que puso en peligro la continuidad de la revolución. Liniers y su gente se proponían tomar la provincia, marchar sobre Buenos Aires, derrocar a la Junta y reinstalar un gobierno español. La gravedad de la situación forzó a la Junta a enviar una fuerza militar al mando de Juan José Castelli, Juan Ramón Balcarce y Antonio Beruti, con la orden de terminar con la contrarrevolución y fusilar sumariamente a los cabecillas. Así se hizo. Liniers y sus cómplices fueron fusilados en el paraje de Cabeza de Tigre en julio de 1810. Este episodio terminó de decidir a las autoridades de la Junta de la necesidad de imponer la revolución por las armas. Las fuerzas de Castelli tras derrotar a los sublevados de Córdoba continuaron su camino hacia el Alto Perú aumentando a su paso el número de tropas por la adhesión de voluntarios. En noviembre de 1810 obtienen en su hipacha la primera victoria revolucionaria sobre los españoles. A su llegada al Alto Perú Castelli puso en marcha una serie de medidas de carácter netamente revolucionarias que incluían la abolición de los servicios de trabajo de los indios como la MITA y declaraba la igualdad de derechos. Esto le valió la oposición de las élites locales que deseaban expulsar a los españoles pero querían mantener sus sistemas de producción que se basaban justamente en la explotación de la mano de obra indígena. La expedición al Paraguay dirigida por Manuel Belgrano terminó también en un fracaso para las armas criollas y en la consecuente pérdida de ese territorio. En Montevideo el gobernador Elío se había rebelado contra Buenos Aires y obtuvo el apoyo de los portugueses para hostigar a la Junta Porteña. Pero cuando Elío se aprestaba a lanzarse sobre Buenos Aires surgió un movimiento popular en la banda oriental en defensa de la Revolución de Mayo. Su líder era el exoficial de la milicia rural José Gervasio Artigas. Artigas unía a sus excelentes condiciones militares un gran carisma y una importante cultura producto de sus lecturas revolucionarias. Fue el primer caudillo yo diría que el único caudillo de la Revolución de Mayo José Gervasio Artigas porque Moreno no lo podemos llamar un caudillo era un hombre de cultura un hombre urbano un abogado un abogado un profesional del derecho que había trabajado en eso en la etapa española muy cerca del partido español. Las fuerzas de Artigas avanzaron sobre Montevideo hasta sitiarla. La Junta de Buenos Aires envió tropas que se unieron a las de Artigas. Elío, con apoyo portugués logró resistir y firmar una tregua. Pero al poco tiempo se reinició el conflicto que se prolongaría hasta 1814. Durante los primeros años del siglo XIX tanto en Buenos Aires como en las provincias del litoral comenzaron a surgir nuevas organizaciones económicas la estancia y el saladero. Con los saladeros el vacuno y la producción de carne pudieron ser aprovechados integralmente. La carne salada llamada tazajo fue exportada a Cuba y Brasil para el consumo de esclavos. Esto contribuyó a consolidar el poder económico y político de hacendados y saladeristas. Las provincias del litoral eran las que más cerca estaban de las aspiraciones porteñas. acordaban en eliminar las barreras aduaneras y aumentar el intercambio con el exterior pero exigían que Buenos Aires dejara de manejar la aduana y por lo tanto pedían su nacionalización. También pretendían que se aceptara la libre navegación de los ríos interiores el Uruguay y el Paraná para que los productos del exterior arribaran directamente de sus lugares de origen a los puertos provinciales sin pasar por Buenos Aires. Las diferencias económicas se tradujeron en diferencias políticas. Una de las consecuencias de la revolución fue la construcción de un nuevo orden político en reemplazo del colonial que produjo en el mediano plazo una reestructuración social la aparición de un nuevo poder hegemónico los terratenientes de Buenos Aires y la resistencia de las clases dominantes del interior a ser desplazadas de sus posiciones de privilegio. Entre tanto en Buenos Aires se ahondaban las diferencias entre Saavedra y Moreno. Moreno preocupado por los sentimientos conservadores que predominaban en el interior entendió que la influencia de los diputados que comenzaban a llegar sería negativa para el desarrollo de la revolución y se opuso a su incorporación al ejecutivo. Triunfó la posición encabezada por Saavedra y Moreno se había obligado a renunciar y a alejarse del país encabezando una misión diplomática en diciembre de 1810. Morirá misteriosamente en Altamar el 4 de marzo de 1811. Saavedra lanzará su famosa frase hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Tras la renuncia de Moreno los diputados provinciales se incorporan a una junta grande. El de Anfunes representante de Córdoba lideró a los sectores que no estaban de acuerdo con los cambios radicales propuestos por los morenistas y se alió con los saavedristas cuya tarea más importante fue la elaboración del reglamento del 10 de febrero de 1811 por el cual se creaban juntas provinciales de gobierno en las intendencias presididas por sus respectivos gobernadores intendentes las que se ocuparían de todos los asuntos públicos aunque subordinadas a la junta superior esto es a la junta grande por cierto dicho instrumento de gobierno mostraba a las claras la subordinación a Buenos Aires lo que disgustó a muchos hombres del interior pero la junta grande estaba muy complicada en sus luchas internas lo que la tornaba sumamente ineficiente Castelli había pactado una tregua de 7 meses con los españoles que fue aprovechada por el jefe de estas fuerzas Goyeneche para reorganizarse y derrotar finalmente en junio de 1811 en Huaki a las tropas patriotas el desastre de Huaki implicó de hecho la pérdida del alto Perú con sus recursos minerales y la ocupación de Salta y Jujuy por los españoles la derrota desprestigió aún más a la junta grande los saavedristas perdieron peso político y se decidió modificar la estructura del gobierno creando un ejecutivo de tres miembros el triunvirato quedó integrado por Juan José Paso Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea Bernardino Rivadavia ocupó el cargo de secretario y será el ideólogo del nuevo gobierno la confusión política fue en aumento no quedaban claramente delimitadas las funciones de la junta grande el triunvirato y el cabildo por iniciativa de Rivadavia fueron disueltas las juntas provinciales y hasta la propia junta grande entre tanto Manuel Belgrano camino a hacerse cargo del ejército del norte hizo formar a sus tropas frente a una bandera celeste y blanca a orillas del río que a partir de entonces se llamaría juramento comunicó su acción a las autoridades descontando la aprobación del triunvirato sin embargo el cuerpo ejecutivo le responde en estilo Rivadaviano que espera que repare tamaño desorden y le ordena deshacerse de la bandera y volver a utilizar la española Belgrano indignado obedece las órdenes después de todo y continuando con la estrategia de la máscara de Fernando VII había elegido para la bandera los colores borbónicos que lucía en su pecho el monarca español a principios de marzo de 1812 llega a Buenos Aires el teniente coronel don José de San Martín acompañado por los oficiales Carlos María de Alvear y José Zapiola entre otros San Martín y sus compañeros de viaje habían tomado contacto en Londres con el revolucionario venezolano Francisco de Miranda a poco de llegar fundaron la Logia Lautaro de ideales cercanos a la sociedad patriótica liderada por Bernardo de Monteagudo Monteagudo expresaba a través del periódico Mártir o Libre los ideales de emancipación y cambios profundos San Martín se presentó ante el triunvirato de inmediato le fue reconocido su grado militar y se le encargó la formación de un regimiento de caballería para proteger las costas del Paraná de los ataques españoles a fines de julio de 1812 el general Manuel Belgrano encabezó la retirada de toda la población de Jujuy y Salta hacia Tucumán dejando al enemigo solo tierra arrasada a este heroico episodio protagonizado por hombres, mujeres y niños de las provincias del norte se lo conoce como el éxodo jujeño pocos meses después en septiembre Belgrano al mando del ejército del norte desobedeció las órdenes del triunvirato de retirarse hasta Córdoba y obtuvo los resonantes triunfos de las piedras y Tucumán que pararon el avance español el triunvirato convocó a una asamblea legislativa pero esta se declaró soberana y fue disuelta ante esta situación el 8 de octubre de 1812 los granaderos de San Martín junto a otros regimientos se desplazaron hacia la plaza de la victoria actual plaza de mayo para demostrar como dijo San Martín en aquella ocasión que no siempre están las tropas como regularmente se piensa para sostener gobiernos tiránicos aludiendo a la mala administración del primer triunvirato el primer triunvirato era la expresión de la política liberal en economía traidora de Urquís de Artigas habían llevado a cabo una traición tremenda con respecto a Artigas pactando con los españoles y dejándole a Artigas a su suerte cuando Artigas era la prosecución de la revolución de mayo y la aparición entonces de Montiagudo de la sociedad patriótica como expresión pública de la logia Lautaro como expresión clandestina está hablando de una prosecución del modernismo este movimiento logró la renuncia de los triunviros la formación de un segundo triunvirato Juan José Paso Antonio Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña y la convocatoria a una asamblea general constituyente el segundo triunvirato dio un nuevo impulso a la guerra y obtuvo importantes triunfos San Martín vence en San Lorenzo Belgrano en Salta y se logra reanudar el sitio de Montevideo otro logro fundamental del triunvirato fue la concreción del congreso postergado desde 1810 la asamblea inauguró sucesiones a fines de enero de 1813 y se proclamó representante de las provincias unidas del río de la plata tenía por objetivos proclamar la independencia y sancionar una constitución que incluyese la forma republicana de gobierno y la división de poderes estos postulados no fueron cumplidos sin embargo la obra de la asamblea fue importante porque se convirtió en una especie de declaración de principios que sirvió de antecedente en los futuros proyectos constitucionales si bien ya se habían suscitado problemas entre artigas y las autoridades de buenos aires durante la reunión de la asamblea se produjo un nuevo distanciamiento entre ambos por el rechazo de los diputados orientales la asamblea del año 13 presidida por alvear temía que la incorporación de los artiguistas produjera una virtual alianza entre el caudillo oriental y san martín para apurar una declaración de independencia en contra de los intereses del grupo alvearista los representantes de artigas traían instrucciones muy precisas que no eran del agrado de la clase dirigente porteña inmediata declaración de independencia constitución republicana gobierno central con respeto a las autonomías provinciales y el establecimiento de la capital fuera de buenos aires las élites porteñas temían que la influencia del caudillo oriental se extendiera al resto de las provincias veían en la acción de artigas un peligroso ejemplo que propugnaba un serio cambio social el reparto de tierras y ganado entre los sectores desposeídos concretado por artigas en la banda oriental bien podía trasladarse a la otra margen del plata y poner en juego la base de su poder económico la asamblea del año 13 aprobó el uso de los símbolos patrios desechados por el primer triunvirato como la bandera la escarapela el escudo y el himno nacional que proponía coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir en lo social la asamblea declaró libres a los hijos de los esclavos suprimió la mita y el llanaconazgo abolió los títulos de nobleza prohibió y mandó a destruir los instrumentos de tortura hacia 1814 la nobleza y el clero perjudicados por la revolución francesa pudieron recuperar parte de sus privilegios y reimpusieron el absolutismo a esta Europa que pretendió regresar al pasado se la llamó la Europa de la restauración reunidas en el Congreso de Viena las monarquías europeas firmaron el tratado de la Santa Alianza con el fin de restaurar el antiguo orden político y social que rigió en Europa hasta antes de 1789 esto significaba postergar los principios de igualdad ante la ley y de la libertad de expresión y de comercio tan apreciados por la burguesía y aún más significaba que la burguesía debía seguir tolerando y manteniendo a una clase parasitaria que pretendía sobrevivir del mejor modo la derrota de Napoleón y el consecuente retorno de Fernando VII al trono español complicaron las cosas el primer mensaje de Fernando VII a los revolucionarios americanos fue contundente América era una colonia española y las juntas que gobernaban en su nombre habían caducado ante la grave situación sumada a las sucesivas derrotas del ejército del norte la asamblea dominada por Alvear resolvió en enero de 1814 crear un poder ejecutivo unipersonal designando para el cargo a su tío Gervasio Antonio de Posadas como primer director supremo en enero de 1814 Posadas con el apoyo de la asamblea tomó una serie de medidas reemplazó Belgrano por San Martín en el ejército del norte dictó una amnistía política declaró traidor a la patria Artigas y ordenó la creación de una flota de guerra que puso al mando de Guillermo Brown quien inmediatamente realizó un bloqueo naval a Montevideo completando el sitio que estaba llevando adelante Rondó en poco tiempo Alvear consiguió que lo nombraran al frente del sitio y al caer la capital oriental se llevó todos los laureles del triunfo a fines de 1814 Alvear consiguió que Posadas lo designara al frente del ejército del norte en reemplazo de Rondó quien a su vez había suplantado a San Martín que pasó a hacerse cargo de la gobernación intendencia de Cuba la plana mayor del ejército del norte rechazó el nombramiento de Alvear poniendo a la unidad militar en estado de sublevación y exigiendo no modificar la comandancia Posadas debió renunciar y Alvear obtuvo el cargo de director supremo para San Martín la salida de la crisis pasaba por llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias reorganizando el ejército y atacando el bastión español de Lima para Carlos de Alvear la solución a las amenazas españolas era buscar el protectorado británico el nuevo director había enviado una misión diplomática a cargo de Manuel José García con el fin de entrevistarse con el embajador británico en Río de Janeiro Longstranford a quien debía ofrecerle la entrega en protectorado de las provincias unidas al Reino Unido para la mayoría la actitud de Alvear era una traición a la patria así lo entendió Artigas al que se adhirieron las provincias litorales la primera manifestación de este descontento fue la negativa del ejército a reprimir a los artiguistas de Santa Fe en 1815 Alvear debió renunciar y la asamblea fue disuelta los cuerpos militares impusieron a Álvarez Tomás como nuevo director supremo fracasaron todas las tentativas de pactar con Artigas al tiempo que se conocía la derrota de Rondó en Cipe Cipe en noviembre de 1815 a partir de entonces se perdió definitivamente el Alto Perú y la invalorable fuente de recursos económicos del Potosí durante el mandato de Álvarez Tomás se produjo la sanción del estatuto provisional de 1815 el estatuto insistió en la centralización y estableció la división de poderes en tanto que en uno de sus artículos convocaba a la reunión de un congreso de diputados para la redacción de una constitución la convocatoria despertó un gran interés en las provincias que concurrieron en su casi totalidad salvo las que estaban bajo el control de Artigas Banda Oriental Corrientes Entre Ríos y Santa Fe las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816 bajo la presidencia del sanjuanino Francisco Narciso Laprida el 3 de mayo se eligió director supremo a Juan Martín de Pueyrredón San Martín que ejercía el cargo de gobernador intendente de Cuyo y preparaba un ejército para cruzar los Andes veía con preocupación la demora del congreso para declarar la anhelada independencia le escribía a Godoy Cruz diputado por Mendoza hasta cuando esperamos declarar nuestra independencia ¿no le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿qué nos falta más que decirlo? por otra parte ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas finalmente el congreso de Tucumán para invalidar las vagas esperanzas de los indecisos declaró el 9 de julio de 1816 que era voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII sus sucesores y metrópoli algunos días después los propios diputados juraron defender la independencia y deliberadamente agregaron en el acta que se opondrían a toda otra dominación extranjera con lo que se detenían las gestiones en favor de un protectorado inglés si hubo unanimidad para la declaración de la independencia no la hubo en cambio con respecto a la forma de gobierno que adoptarían las provincias unidas la reacción conservadora que había crecido en Europa tras la caída de Napoleón en 1815 estimulaba a los que pensaban en una solución monárquica el congreso postergó el problema de la forma de gobierno mientras se acentuaba la tensión interna entre el gobierno de Buenos Aires y las provincias del litoral alineadas tras la política federalista de Artigas la situación se había agravado con la invasión de la banda oriental por los portugueses promovida desde Buenos Aires frente a la cual Artigas combatía solo con los pobres recursos de los paisanos que lo seguían los odios se extremaban y la unidad del país peligraba cada vez más en enero de 1817 los portugueses ocuparon Montevideo bajo el beneplácito de las autoridades porteñas y obligaron a los orientales a replegarse hacia el límite con las provincias litorales tras su breve paso por la comandancia del ejército del norte San Martín se percató de la imposibilidad de llegar a Lima por el camino del Alto Perú dejó al general Martín Miguel de Güemes y sus gauchos la defensa de la frontera norte Güemes aplicará tácticas guerrilleras que dificultarán seriamente la estrategia de los españoles San Martín comprendió que el camino liberador debía hacerse en etapas y la primera era indudablemente Chile desde Mendoza formó el ejército de los Andes y definió su estrategia tras despistar al enemigo enviando falsas informaciones emprendió el heroico cruce cordillerano por el paso de Uspallata en tanto que el general Juan Gregorio de las Heras lo hizo por el de los patos en varios tramos del cruce de los Andes San Martín debió ser trasladado en camilla a causa de los padecimientos provocados por el asma y la úlcera estomacal a pesar de las dificultades la sincronización de los ejércitos fue perfecta y el 17 de febrero de 1817 vencieron a los españoles en Chacabuco Santiago fue ganada para la causa americana y el año siguiente Chile proclamó su independencia que se consolidó con el rotundo triunfo de San Martín en Maipú en abril de 1818 frente a las fuerzas del litoral el directorio se veía cada vez más débil entre Ríos gobernada por Francisco Ramírez y Santa Fe obediente a la voluntad de Stanislao López formaban un vigoroso bloque antidirectorial con la banda oriental encabezada por Artigas poco a poco comenzó a formarse una nueva fuerza política contra Buenos Aires con aquellos sectores de la masa criolla que coincidiendo en lo fundamental el objetivo emancipador disentían en las formas de organizar el país para Buenos Aires el hecho de haber conducido la revolución la llevó a concebir a esta como un movimiento nacional que debía integrarse con la totalidad de los pueblos pero conservando ella su tradicional situación de cabeza del Estado para impedir su disgregación en consecuencia la idea de la continuidad de la nación estaba unida a la idea del poder político centralizado la oposición a esta actitud plasmó en una tendencia política y poco a poco en una serie de principios que constituyeron el federalismo o doctrina de los estados libres en un estado nacional no centralizado políticamente en última relación con el surgimiento del federalismo se asocia la figura de los caudillos cuyo liderazgo reemplazó en diversas regiones al poder colonial cuando este entró en crisis Estanislao López se propuso organizar institucionalmente la provincia de Santa Fe y promovió en 1819 la sanción de una constitución provincial decididamente democrática y federal ese mismo año el Congreso Nacional que sesionaba en Buenos Aires había sancionado una carta constitucional para las provincias unidas inspirada por principios aristocráticos y centralistas los dos documentos contemporáneos el de Santa Fe y el de Buenos Aires revelaban la irreductible oposición de los bandos en pugna después del rechazo de la constitución de 1819 las provincias vieron cada vez con más claridad que la cuestión constitucional era un problema tanto económico como político y que mientras el gobierno central siguiera bajo la influencia de Buenos Aires los postulados económicos del interior serían muy probablemente desatendidos el rechazo a la constitución de 1819 la búsqueda de un monarca para el río de la plata y la excesiva concentración de poder que Buenos Aires le había imprimido a la etapa post revolucionaria ayudaron al surgimiento de un grupo de caudillos que expresaron un sentimiento republicano y federal contrario a los intereses porteños aunque no formaron un movimiento homogéneo algunos caudillos se habían destacado en la defensa de las fronteras contra los aborígenes o participando en las luchas contra la independencia no negaron la necesidad de unión entre todas las provincias pero consideraban que esta unión debía respetar la autonomía política y económica de cada una de sus respectivas regiones la crisis no se hizo esperar las tropas entrerrianas y santafesinas se dirigieron hacia Buenos Aires en octubre de 1819 y el directorio no vaciló en solicitar la ayuda del general Lecor jefe de las tropas portuguesas que ocupaban Montevideo esta actitud porteña agravó la situación el ejército del norte que era el único con que aparentemente contaba el directorio recibió la orden de bajar apresuradamente hacia el sur pero al llegar a la posta de Arequito se sublevó a instancias del general Bustos que se preparaba para apartar a la provincia de Córdoba de la obediencia de Buenos Aires el director Rondó recurrió a la movilización de las milicias y se enfrentó en la cañada de Cepeda con las tropas del litoral en febrero de 1820 su derrota fue definitiva los vencedores de Cepeda López y Ramírez exigieron la desaparición del poder central la disolución del congreso y la plena autonomía de las provincias Bustos Bustos acababa de asegurársela a Córdoba y Barra lo imitó en Santiago del Estero Araos en Tucumán ante los hechos consumados el director Rondó renunció también Buenos Aires se constituyó como provincia independiente y su primer gobernador Zarratea firmó el 23 de febrero de 1820 con los jefes triunfantes el tratado de Pilar en el que se admitía la necesidad de organizar un nuevo gobierno central caducando el que hasta entonces existía en Buenos Aires